¿Tienes problemas o eres un problema? Dios tu creador te dice, no tengas miedo. Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Israel, yo te amo. Tú haces mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras. Isaías capítulo 43, versículos 1 al 4. Todo obstáculo para redención del pueblo de Dios ha de ser erradicado abriendo la palabra de Dios y presentando un simple así dice el Señor. Isaías 48, versículo 17. La verdadera luz ha de resplandecer, puesto que la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Isaías 62. La verdad del Dios viviente debe aparecer en marcado constraste con el error. Hemos de proclamar las buenas nuevas. Tenemos un Salvador que dio su vida para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Aparecerán trabas para impedir el progreso de la obra del Señor, pero no teman. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, observador del pacto, une la bondad y la protección de un amoroso pastor. Nada puede obstruir su camino. Su poder es absoluto y es la garantía inamovible del cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Puede quitar todo obstáculo para el adelanto de su causa. Tiene medios para eliminar toda dificultad a fin de que los que le sirven y respetan los métodos que él emplea, sean librados. Su benignidad y amor son infinitos y su pacto es inalterable. La iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está autorizada por él para cumplir una misión especial. Y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. Si honra al Señor Dios de Israel, ningún poder se le podrá oponer. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al remolino del viento. Se halla entre la iglesia el amanecer de un día glorioso y brillante si se coloca el manto de la justicia de Cristo. Apartándose de toda unión pecaminosa con el mundo, los miembros de la iglesia necesitan ahora confesar sus errores y unirse. Mis hermanos y hermanas, no permitan que nada se introduzca y los separe entre sí y de Dios. No hablen de diferencias de opiniones, sino únanse en el amor de la verdad según es en Cristo Jesús. Acudan a Dios e imploren por la sangre derramada del Salvador como razón para recibir ayuda en la contienda contra el mal. Les aseguro que no suplicarán en vano. A medida que se acerquen a Dios con sincero arrepentimiento y en total certidumbre de fe, el enemigo que procura destruirlo será vencido. Regresen al Señor herederos de la esperanza. Procuren la fortaleza de Dios, del Dios vivo. Muestren una fe humilde y firme en su poder. Y en su disposición para salvar. De Cristo está fluyendo el torrente viviente de salvación. Él es la fuente de vida y el manantial de todo poder. Matinal, alza tus ojos.